La Iglesia de Jesucristo ¡Gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Necesitamos un biblioteco? Sí, quechup. Comimos, ¿eh? ¿Papayanca, pastor? ¿Papayanca? ¿Papayanca? El minario está 6 soles en el taja, hermanos. Hay 6 soles en el taja, hermanos. Hay 6 soles, en el biblio está 35 soles. De la historia de arte. ¿Ya? Les voy a traer, hermanos. Voy a traer todo el material de arte, entonces. Yo sigo siendo arte, hermanos. Yo soy uno de los fundadores de arte, hermanos. ¿A mí? ¿Listo, hermanos? Entonces, 6 jangunas o falciaciones, Biblia, hermano, a 35 soles, es Biblia, un quecho, hermano, va a venir a este lado. Hay Biblia, hay otras Biblias, castellanos, litra grande, también 35 soles está. Así es, así es, así es, así es, así es, así es, 35 soles. 35 soles. No, castellanos apartes. Letra grande. Letra grande. Quecho. No, no, castellanos juntos no hay. No hay. No hay. Antes había, hay escuchados. Muy bien. 522. Galatas 522. Amor. 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 Paciencia, temblanza, felicidad, bondad, amor, gozo, felicidad, humildad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahí está. Dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio, hermano? 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 Mano, hermano. Mano, hermano. Todo el tiempo, por Inquillo. Sahra tanca yoruba. Sahra yoruba. Sahra yash musheara chivan. Sahra yyavit habara chivan. Sahra yaitro arroba. Sahra está en vitauro a Dios. Cuando es dominio propio, el cristiano dice, esto para mí no. No, hermano, franco. Más que pima. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. A veces, muchas veces, ¿no? Lo que decimos los pastores. Los que decían. Cuidate tres ifes. ¿Cuál será? Pastor, líder, tenemos que cuidar con él. De tres ifes. ¿Cuál será? O no es falda. O no es... Fama. Otro es... Fortuna. Ajá. Falda. Te estoy hablando. Las damas. Casal Kanki. Lider Kanki. Ayintiakushenki. Sahra. Munachit. Hayayimzunki. Y no es un hermano. 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 Talca. Algo. Hayayimzunki. Y no es un hermano. Hayayimzunki. Hayayimzunki. El hermano. Y no es un hermano. y no se van a los hermanos hasta el antiguo enamorado de Ligita y a Rungi muchos así se van hay que irnos para acá vamos a la casa y aquí vamos a la casa vamos a la casa vamos a la casa y no se van a los hermanos así como la molita pizarre se van a la casa y bueno siguiente Así es hermano, cuando tenemos dominio propio, está en nosotros, hacer o no hacer. El fruto del Espíritu donde está. Dios nos ha dado dominio propio. Amor, benignidad, todo ahí está hermano. 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 Evangelizando por el Espíritu Santo hermano, se manifestará hermano. Dios no te dice que la vida es un pastor, de Dios no te dice que la vida es un pastor. Dios supuso que lo que dice que la vida es de los hermanos. De hecho, hay despedida de lo que está hablando para los hermanos. Las personas así son un mensaje de Dios. Accesivamente. No es necesario que el pastor sea hermano. Con el miembro en el equipo de Dios. El evangelio, viene quien dice que la vida es un evangelio. porque el fruto del Espíritu Santo campe hermano, destine el mar en el amén, resiste a la tierra, se le da a la tierra con el fe que se le da a la tierra, campe, hermano, si no lo haces se le da a la tierra, no se le da a la tierra, porque se le da a la tierra, se le da a la tierra y se le da a la tierra, se le da a la tierra y se le da a la tierra, se le da a la tierra algunas asociaciones que participaron en unos mundos, no eran grandes, eran grandes, estaban las otras las otras las las Caref Din, eran grandes, son grandes cuantos hablan de cielo,ướiývu, ¿pacificadores? como hubiera sugerencia, somos ma queridos hermanos para ser amados, como hablan de cielo pero te dijeron que Dios onsite es la sabiduría ¿¡aliencho!? porque mayormente, como de esto hermanos, hasta que son hermanos, hasta... ¿te suelen que no hay que ir? ¿Pitán más que lo comienzas? ¡Emanos como danos hermanos! ¡Emanos! como fue quien te cayó, para que amaran su boba a San Chicho, para que no se puse y no se puse. Si yo no lo hice, quedo, te lo hice, hermano. ¿Chandintro, hermano? ¿Recesicón que te puse hermano? Ni que, hermano. Hemos dicho los hermanos, el pastor, el tesorero de Spinares, los hermanos han sido todos los hermanos, los hermanos cuando se arruinaron buenas culturas, antes de ir a todos los hermanos con los religiosos, yo no me engano de ver como los hermanos, y yo no tengo que saber si los hermanos se arruinaron la iglesia, Los hermanos me ránijan y yo te di un hermano, te di un hermano y te di un hermano. No te di un hermano. Te di unaRoy a alguien. ¿Por qué? Porque por mi hermano, tengo muchos hermanos y yo te di un hermano. A estos hermanos les di un hermano, los testemunios, se le di unaRoy un hermano. Es un hermano, pero para que el padre y la familia salgan. Así es, hermano, los testimonios. Yo tenía más hermano, mi hermano. Amén. La segunda F. La segunda F. Ah, ya. Fortuna. No, fama, fama. Amo orgulloso. Amo más que he hecho. Amo más que he hecho. Si Dios te puede picar, hermanos. De repente, hermanos, ¿qué es la sanidad de hermanos? ¿No es cierto? La sanidad es Dios, hermanos. Amo para ir por la chucha, alabacus, para ir hermanos. Para ir, para ir, para ir, para ir, para ir, hermanos, alabacus, para ir, hermanos. ¿No? Dios te le sangra. Porque para ir picar. ¿Otra fama más? Ahora, ¿qué podemos decir otra fama? Hatunchaqui. Ha-tuntchaqui. Ha-tuntchaqui. ¿No? Oh, eso es todo. El mismo es. La sanidad es, hermanos. ¿Qué es la sanidad? El hermano, ¿qué es la sanidad? El hermano, ¿qué es la sanidad? El madre, hermanos. La sanidad es, alabacus, ¿no? Siempre he hecho la sanidad. La sanidad. ¿Bien? Es, ¿verdad? Fortuna, Fortuna. El hermano, el hermano, el ganvelopo, el ganamiento, el ganamiento, el ganamiento, el ganamiento, Como su hermano, de hecho lo que sus hermanos son. De hecho, upward por el animal de su hermano. ¿Élabe? No es increíble, no es un millonario. Por ejemplo, hermanos, si te dicen que taiér, es bueno, si tú etéramos, mientras nos dicen que estés del torno, le diré, ¿Puedo hablar con nosotros? Que no le digo nada. ¿No le damos? Sí. Cuando a Jesús le damos a Cristo, ¿Estás jodiendo? ¿Entonces otras cosas? ¿Entonces a nosotros no puede haber un amado? ¿Otra еще? No digamos que euh... ¿Entonces cuando uno dice tres Fs? ¿Están entre todos los ministerios? Claro, los ministerios ¿no? Eso, eso, hermano. Ah, me llevo un hermano orgulloso que me han dicho, hermano. ¿Ruasontes para el Pajina? Señor Pajina. Por esas hermanas. No. No, hermano. Dios para instrumentos. Ministro de la Almanza, por eso, hermano. Y una parte del ministro de la Almanza. En la iglesia, ministro de la Almanza, hermano. Por ejemplo, ahora tenemos un cusco por hermano, hermano. Cuando ya termino el mensaje de corona, hermanos, ahora estoy exigiendo, ministro de la Almanza. Tengo, hermano, en quechua. Algo cinco ministros de la Almanza. Zapa domingo. Ministro, hermano. Al ministro le empujo así. Ya, ministra. Ya saben, hermano, cómo ministrar. Empezamos a orar, hermano. Empieza a caer lágrimas, más lágrimas. ¿Por qué? Ministro de la Almanza, hermano, están en ayuno y oración, hermano. A la vista, es ministro de la Almanza que está con unción. La gente empieza a pasar adelante. Están de rodillas, hermano. Estoy viendo, hermano. Domingo nomás estoy viendo, hermano. Todo estaba ahí en la presencia de Dios. Guajalas, papá, se denuncian. Porque yo estoy orando con mi micro. Ellos están cantando con Almanza de Administración, hermano. Eso yo mismo exigido, hermano. Cuando yo estoy predicando, por favor, ponga mi ministerio de la Almanza. Tenemos una pastora de ministerio de la Almanza, hermano. Ella ya sabe a quién poner. Entonces, esos queridos hermanos, ya se han dejado en la edad. Dios... Pero allá, Dios pagina, hermano. ¿Amén? Dios pagina ya en casa, hermano. ¿Listo? ¡Ajá! ¡Listo! ¡Ajá! ¿Qué cosa es? Monáquil. ¿Qué haces, ejemplo, Monáquil? Otro. Ten... Y ellos tienen en teşekkür într. Esas... ¡Unتranjito, amigos! Tu quiero decir, bah境 guay. Estas que hay una minuscille. Y la minuscillez basta. No tienen tubészих... O sea, es la minuscillez borde. O sea, en edad. El que se hace es que se le pueda. No, el que se le pueda. No, el que se hace es que la vida está fuera de nuevo. El que se hace es que el cuerpo no se le pueda. ¿Puedo decir que hay gente que tiene que ver? ¡Mata! ¡Ah, sí! ¡Mata! 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 ¿Encanzo muchos nuros, hermano? Cuando la derecha провecibató, no vas a tanto irme de esto. Porque pasó racialmente en ellos… y las eu en la ciudad amabalizó. ¡Mas gracias! Àaltro, sí ahí veras buenas cosas. De nada… ¿Se interpretó con esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay maneras, formas de también trabajar para ir a ingresar en el campo. ¿Qué ha hecho? ¿Malacho, hermano? ¿Y? ¿No vas a burar, hermano? Rimas pances se juntan a la financiación de ganas. Y no es burar, pues, hermano. Aún no es una financiación, hermano. ¿Sorten el rimasto en Dios? Ya nada. No es un origen más. Listo también. Amén. Listo. No es un origen más. ¿Qué es lo que suyo? ¿Qué es lo que suyo? ¿Qué es lo que suyo? Lo que suyo, hermano, va a recordar. Vamos a orar, hermano. ¿Qué tal de Dios no puede? ¿Qué tal de Dios no puede? ¿Qué tal de Dios no puede? ¿O qué tal de Dios no puede? ¿Nos queremos? ¿Por qué podemos pasar? ¿Para o que no? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Después, 50 trabajadores en Nacaraico. Los trabajadores en Nacaraico. Así que el nuestro trabajo es extirma. Los trabajadores son uniformes al que nos multies· tables de abajo. Los trabajadores están selectively nacionais. con el pombaño, el agua y el agua y el agua. El agua y el agua y el agua y el agua y la agua. No lo he dicho. Yo también. Por ejemplo, el agua y el agua. El agua y el agua y el agua y las el agua y el agua. Muchas gracias Maestro Rojillo, gracias, maestro, gracias, maestro, gracias. Maestro, no te vayas, siéntate en mi lado, señora, la gaseosa más grande, tráemelo por favor para este caballero. Terminamos y nos vamos, ahora señor Tomás, mis muchos respitos, a muchos he visto perder su fin, su creencia. Ahora yo te conozco, te respeto mucho. ¿Qué es lo que te haces? Mi graduado, al día siguiente, le dio suf, su jefe hermano. Ya se fueron, sí, bajo queita. Ni man, maestro, al día siguiente, vas a dirigir este grupo, esta cuadrilla, para tarea vas a darlo por pasos. Doce pasos para cada uno para hacer zanjas. Ya, tú controlas todo. Según el punto que ya pones, sí, Bernardo. Por mi verdad, por el evangelio, mi graduado, hermano, sujeito. No me he escapado. Por eso Dios pide a los sencillos, valientes, allí seamos valientes, fuertes. Mandan en el dicho, me hicimos en el nácer, operación en caixan. Mandan en todo el mando,ي te lo envié, y a partidas van en caixan, nada de mentira, señor. De frente. De frente, hermano. Y yo estoy diciendo mi testemunio, hermano. Ni mi esposa sabrá. Habrá sabrido, no something, pero la cosa... Fue un puñito a алébrano. Hasta caen ahorro de otro cam, hermano, para ellos, tu partito, nos vamos. Y cuando trabajamos, pomita, pomita me decía. ¿Pumita cuando trabajamos? ¿No quieres trabajar? Estoy haciendo trabajo para Paruro Estoy haciendo esta obra En mis manos están Deje, y estoy trabajando para mi Cristo Ahora, un día de hoy Estoy trabajando para Cristo Y estoy trabajando Así es hermanos Dios es grande Último día Terminada obra Nos hemos ido hermanos ¿Inverdad? No me la votamos ¿Así es? ¿Para siempre trabajas? Así es Limpios niños ¿Así es? Pastor, ¿qué pasaría dentro de eso? ¿Invitarías gaseosas en vez que de las cervezas? Si, tanto que te olviden No pasa nada Pero no queremos ya estar estos gaseos ahí Sí, no tenemos ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasaría dentro de eso? ¿Qué pasaría dentro de eso? ¿Qué pasaría dentro de eso? ¿Estás un mille de hermanos? ¿De qué se les despedir? ¿De qué se les despedir? ¿De qué se les despedir? ¿Eso sería pecado? ¿No? ¿No? Invítasme como amigo Porque tú sabes Claro Como amigo Pero no es mi cerebro Pero la cosa es tu sensibilidad, hermano Es mi respeto Yo te respeto Nunca seamos malqueriados Nunca caigamos A la trampa Respetamos A ellos Como tales Y también Que nos respeta A nosotros Como somos Es el único hermano Para marcar Es el único hermano Nuestra sinceridad Muchas veces hermano Muchos dicen Con él sí se consigue trabajo Para el cristiano No hay broma 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 Pero no existe hermano Claro Tienes que limitarte Tienes que limitarte Hay bromas muy pesadas Tienes que saber Participar O no participar Hermanos Las bromas Hay otras bromas sanas ¿No es cierto? Otros tipos están bromeando Con unas malas intenciones Ya malas No hay bromeas Son hermanos ¿No es cierto? Sacos largos Hay que ganar Guarimes Camachisca Tantas cosas ¿No es cierto? No le hagas caso Muchas veces Eso es cierto Ah no te va a permitir Te va a votar tu mujer Te va a hacer esto Aquello Y me mando Irmán ¿Por qué te mando a tu hermano? Por eso dice La palabra dice Para Oír los zorros ¿Para qué hermanos? Palabras nicias No te va a pedir ¿Y? Actualmente y ya ah ah sí ya acá tengo para mí agua agua de la vida de la pila saco salón, con todos y tomar agua si me han mirado ¿por qué no tomas gasosa? porque yo no puedo tomar gasosa me hace mal y esto también se dice si no me han mirado nada más nada más depende de cada uno de los otros ¿no? pastor, hay una pregunta ¿en cristianos existe salud? o gloria a Dios? bueno, puede ser gloria a Dios salud, creo que no bueno, salud, ¿qué significa salud? salud 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 está hablando de salud al entendimiento propio de cada uno sí si mal jamás no manda la lima no manda la lima no manda la lima no manda la lima gloria a Dios claro, gloria a Dios si no, amén esas palabras para cristianos es amén gloria son lenguaje de cristianos amén o gloria amén no manda la lima no manda la lima de la lima azo capítulo 4, versículo 16 en el siglo abril la lima se van a ver ¿no? sí los Sí. Sí. Muy bien, mamá. Sí. No entiendo nada, no entiendo nada. ¡Gracias! 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 Para nosotros ya no puede no imitar ese mundo de la Biblia. No. Amanha imita este mundo con los espantajos hermanos. Ya no. Ya no hermano. No hay compadres. Nada hermano. No hay hermanos. Así que Amanha se llama Oman Kine. ¡Compadres! ¡Listo! A ver. 416. Efecios 416 hermano. Ahora el Efecios 416 hermano. Efecios 416 hermano. Efecios 416 hermano. Efecios 416. De bien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actitud propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir y evitar que el amor. Encontrada yuse. Encont реально. saludo saludo un gran malo siempre señor yo les invito al Pablo señal fürs y hablo de mi hermano y yo no estoy rico pero es que no venga si ustedes no entienden por eso yo tampoco los luchan los luchan sus hijos no entienden sus hijos sus hijos los hijos los hijos los hijos nada el hijo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aurora Russell, Anna Kirchner, U. A mí no quisiera chaira. Un hermano, U. A mi hermano, No hay que decirlo. ¿Es eso? En los países no tienen capacidad de pensar en la gente. ¿Qué es eso? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Si seguimos. No. Un loco que está. ¿Como llegar? Quo que muchas gracias. ¿Maldas el camino? Si esta en camino. Si esa ya llegada. Tienes kadar que venía en vida del Policía. Los policianos están en mi casa, pero no están en mi casa. Y no es que me van a hacer más. La gente está en mi casa, la gente está en mi casa. Pero la gente está en mi casa, porque la gente está en mi casa. ¿sí? ¿está bien? ¿está bien? Entonces, hermano, ahí sacan pura el evangelio, ahí sacan que hay poco y mantiene, hermano. Pero ya hay antes, hermano. Ya antes, hermano. Pero no pasa nada, hermano. No vamos a pasar nada, ¿sabes? 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 ¿sabes, hermano, que hay más verdad? No la no se Dios y le parece, hermano. Cada vez a su pregunta, hermano, Dios es el. ¿sabes? mamá las pedale, hermano. Si el はい te cantan por Dios en las de Groce no sonevante que hay más hermanos? ¿Mamagas, Josef? Pues mucho más conocimiento y muy bien. Miren... ¿Cuándo? ¿Si? Sí, no, sí, no. ¿Puedo ser más dinos? Sí, sí, no, no. ¿Y qué es? ¿Y lo haces nada sin falta para...? ¿No? ¿No? ¿Los? ¿No a quién? ¿No? El hombre haces nada más sin falta... ¿No? Cuando haces nada, ¿no? Sí, no hay que decir nada... . en el siglo, nos mandamos la palabra. estamos en España, no nos mandamos la palabra. Seguimos con este modelo y nos dicen que al mismo tiempo, así que, además, no me pasa nada. Y, por supuesto, a mí me da cuenta que me da cuenta. Me da cuenta de que me da cuenta de que me da cuenta de que me da cuenta. A mí me da cuenta de que me da cuenta de que me da cuenta. que no exista algo que necesita hermano sino semejanza imagen del Señor Jesucristo ¿Amén? ¿El asunto hermano? Dice hermano ¿El asunto hermano? 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 y la 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 Soledad la Tierra del proyecto de la Iglesia. Estan었os y nosotras que también nos ayudan a todos estos eventos. La Tierra del proyecto de la Iglesia refugees. Aquell una acta en la Iglesia por grados. Algunos de los proyectos de la Iglesia que nosotrás de la Iglesia de Protección, aún es inserido en una acta en la Iglesia de los países. Y ya está. El águerra está en suerte y se abre la misma acta. La acta de la Iglesia de los años que se conviertan en una acta de la Iglesia. Queremos que el águerra y lo le están en un águerra. Necesitamos que el águerra, se nosotras que se nosotras extra. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hebreos 12.14 1 Corintios 4.4 Matías 5.8 Amén 12.14 Y maníme hermanos Busquen la paz con todo Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Busquen la paz Santidad Sin la cual nadie verá a Dios ¿Cuántos quieren ver a Dios? Hay que mudar aquí Yo también quiero ver con mis ojos Con mis oídos y escucho Muchas veces los voces escucho del Señor Algunos siervos del Señor me dicen Tomás Una vez escuché hermano Un hermano jovencito había venido de Brasil Un hermano joven, el ministro de Callarenco El pastor, el hermano de la ley, el pastor ya no puede ministrar. El pastor ya no puede ministrar, hermano. Ministrarse grande, hermano. El alto murino que hace huayna. Brasileiro. ¿Qué pasa? No puede abrazarse. No puede ministrarse. No puede ministrarse. ah, cuando cuento la ley, te haciendo Ära el b внимание los falsos. Si no, el sospechas se tool. Celos convirtieron. Los delastones de hermano,ern Freshman y vragen e careerali. Por eso, yo escucho. Esta oreja se escucha, pero con mis ojos no me olvido. Muchas cosas hay que escuchar este nacer. Por eso muchas le dicen. Yo digo, por mi sangre corre de sangre de Cristo. Muchos tienen razón, ¿eh? Oh, Dios. Para mí, fácil es. Yo me identifico. Me cuido, Dios mío. Porque escucho la voz. Escúchame. Pero me falta ver con mis ojos. Estoy esperando un día cuando ya partiré de este mundo. Veré. Verémos, hermano. Todos. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Aleluya. Coríntios 4.4. Que le penéptico de Coríntios 4.4 que dice, hermanos. Capítulo 4, versículo 4. Nuestra posición sea, hermanos. Recuí tamo naik, Señor Jesús. Malan, Señor. Por esas armas se antillaspe. Recu naipa. Cámo a tu pai, cu naipa. Ay, ché ganando aspar. Con laencia, hermano. europa, mora. . Nuestro es contigo. Tienes. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Cuando comenzamos, el pastor va a ser llorando, y me dejando de ser esposa. ¿Cuál es la ventaja de la mamá? No hay Dios tan grande como tú. Chaclalá, chaclalá, chaclalá. ¿Cuál es la ventaja de la mamá? ¿Cuál es la ventaja de la mamá? No hay nada, no hay nada. El primer piso que no apuñonaba, ¿no? Y más alto, a la fuera tengo que levantar también, ¿orar o no? Ah, me levanté. Ya la pasapuña. Ya está, me llegó un cañón. Seis de mañana, dice, pastor, este desayuno está listo, vengan a tomar. No hay nada. Pero una cosa. Antes de tomarse, ¿no? Divuccionar. Divuccionar. Tras ruaneicos, se montaña tu médico. Dice el hermano. Después todos. Para esa mujer, hermano, era, tenían don de sabidá. Se venían. Se venían de la madre, hermano. Se venían de muchas gracias. ¡Nos vamos, hermano! Si, ahí estamos en la madre, un maravilloso. Se venían de la madre, un maravilloso. ¡Nos vamos! Te venían de muchas gracias, hermano. ¡Se venían de muchas gracias, hermano! ¿Vamos a mí eso? ¡Se venían de las hermanas a ti dar un dejo! No, 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 no. El Espíritu Santo, agarra agua, un vaso, y échalo a su boca, dice para mí. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dice, insiste, échalo, coge agua, échalo. El Espíritu Santo y me dice que era el Espíritu Santo, enseñaba que era ese, en beta, y luego cabeiento para el que sea el que se 여러�ió. Como trae? Que a ven Ellen? Siempre haces este el listen? Ahora está? no 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 Besides, a famille se convierte en sus hijos. En su familia ponen a las familias que salen de los espirituales del espíritu de los santos en la vida de los hijos. Hay que encontrarle una 2 de las familias que conocemos. El hermano de Sancara es la familia de spreca de mi esposa, ¿Por qué? Porque les ganaba muchos hermanos, tenía 11 años de esos hermanos. Y cuando había un hermano, en la zona de oración, no sé qué lugares, se pizca el hermano Kondas, así dedicados. Eso me contaba ese hermano. Y había ellos también eso. Y dice, hermana Kondas, confirma con esa. Dios, papá, te mandaste. La habían reconocido al top. Dios te ha dado ese top. Son los hermanos. ¿Por qué los hermanos y ustedes son los hermanos? Si tienen luego. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es el abuelo? ¿Cómo se llama el abuelo? Anahpachaman Anahpachaman ¡Aleluya! ¡Listo! Abuelo con Anahabaychá Imancán, Anahpachapi Filipinza 3.20 Filipinza 3.20 hermanos Juan 14.20 Juan 14.20 ¿Qué es el abuelo? ¿Qué es el abuelo? ¿Qué es el abuelo? en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al salvador el Señor Jesucristo 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 ahí está ah, ahí está ah, ahí está Señor Jesucristo listo, listo, listo ahí está, ahí está ¿cuántos? 七, siete? Número perfecto de Dios. Ese es nuestro camino, hermanos. Número perfecto de Dios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 1 Corintios 3. 1-3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2. 2. 2. 3. 3. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. ¿Qué es la reina de la princesa en la versión internacional? ¿Está? ¿Ajá? 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 Sí. Ya. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Sí. Sí. Así es. Gracias, hermano. ¿Tú ya permaneces? ¿Tú ya permaneces? ¿Tú ya permaneces? ¿Tú ya permaneces? No. A mi esposo no le invité a la primera parte, porque ha ampliado algo más. ¿Tú ya permaneces? ¿Tú ya habrá una carga labor? ¿Tú ya permaneces? ¿Tú ya permaneces? ¿Tú ya reference? Hermanos, hermanas, es más fácil ir al reino de los cielos porque tú estás sola o el varón está solo, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en pareja, ¿acaso no hay dificultades, hermanas? De todo lado hay, puede haber por medio de la familia, puede haber por medio, hasta de noche, hijitos, ¿no? ¿Es así, hermanas, o no? O también, ¿no? Cuando ya tenemos huahuitas, hermanos, a ustedes les hablo, ¿no? Ya, huahmikichis ya, o sea, no japsiepikani, ¿no? No, 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 no. Claro, hermanos, porque nos amamos. Hermano, usted si se ama, si primero usted se ama, va a amar al resto. ¿Amén, hermanos? Los varones, si se aman a ustedes, se aman como varones, como foto de Dios aquí en la tierra, van a amar a todos, y más van a amar a su familia también, van a decir, esposa, mi familia, si se aman como varones, que es el otro, si es el otro, si amamos de la tierra. Así, es el otro, si no, si se ove. Y, aunque no, si no, si no, si no, si me amamos de la tierra. No, no. Pero no, peor todavía. La familia de los hijos de los hermosos me dieron que yo no le voy a la casa en el casa. Yo no quiero detener la casa. A veces, es una persona que no me impide por la casa. a veces no sé cómo les expresaría esto de que ya queremos aborrar. ¿Verdad hermanos? ¿Verdad hermanos? ¿Es un proceso como una nascente? ¿Cómo haces mucha información? No, no tienen nada. No tienen nada que. No. No tienen nada que. Ahí ellos tienen verdad que no tienen nada que ni hablar. Ahora si, se ve que hay que hablar en eso. Con un amigo, si tienes querumpirte tu amor. ¿Amen hermanos? oralece, No, 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 no. no? Estivador, mamá, me hacen así en 15. Y hasta aguacachar a la mujer, Estivador, si no mamá, ya está soliendo así, ni en hispanino, ¿no? Porque en la semana, no ha entrado el pita, ni en el barri. Vecez no hay chunemcas. Voy a irme a estar ahí, vecez no hay chunemcas. Ay, hermanita, la gente no quiere decir nada, ya quedamos, no hay nadie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, suya. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, entenderás ya no se ha estado, ¿no? Bueno, otro día nos podemos enseñar familia. O sea, mi también de familia. Tenemos también ese tema, hermano. Tenemos tema de familia, hermano. Se dice, ¿ok? ¿Qué es eso? 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 Y la buena rueda, ¿vale? Otro día podemos enseñarnos. Tenemos también ese material, hermano. Todo el material está acá. Hecho. Puramente casa tuya, hermano. Casa tuya, hermano. ¿Verdad? Gracias por tu esposa. Así es que... Listo. Ahí está. ¿Qué? 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 Nada. ¿Qué hay pecanjo? Ni abogado, ni doctor, ni nada. Ni doctor. Todos hermanos. ¿Manañez, hermanos? ¿Cómo que? Listo Y en el 5 capítulo 10, 26 y 32 Y en el 5 capítulo 10, 26 y 32 Y en el 5 capítulo 10, 26 y 32 Y en el 5 capítulo 10, 26 y 32 Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una heredita invitación de oficio De rigor del juego Que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irrevisiblemente cuando mayor castigo pienseis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tobiere por inunda la sangre del pacto el cual fue santificado y hiciera ofrenda del Espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará su pueblo horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados tuviste ese gran combate de fallecimientos amén Dios hermano te va a felicitar a Dios me da la felicidad a su hijo ahora pasamos a él se lo diga internacional ¿cuánto? ¿era Hebreos 10? ¿20? 6.32 si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente ya no hay sacrificio por los pecados solo queda una terrible expectativa de juicio el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios que ha transformado la sangre del pacto con la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia pues conocemos al que dijo mire es la venganza y yo pagaré y también el Señor juzgará a su pueblo terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo así es que hermanos nos haces muy bien nos haces muy bien nos haces muy bien después nos haces muy bien y 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 nos haces muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias, y me gusta otro para mí! No se pregunto qué r días cuando se in инструментa. Es penalista. Es penalista. Confección. Así que, queridos hermanos... Ahora me pasa un lugar en Reconciliación... y me gusta. As Einem, nosotros trabajamos en el coleño. también una buena experiencia también por su sensibilidad el colegio de los curas por su sensibilidad por el ser que sigue evangélico alabar ay evangélico eres bienvenido él dice ahora yo tengo que mantener en lo que he dicho porque es evangélico es profesor de secundaria gracias a Dios tiene todo le dan su movilidad todo, todo, todo tres colegios estaban atrás pero uno de ellos se escogió así es que Lázaro y Padre Abraham ¿no? 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 ¿Oopsia para las عنas, sus manos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Así? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí vas a saber qué? ¿Ahora significa el reto? ¡inos a la misma, etc! ¿Así? ¿Así, querido hermano? ¿Como? ¡Sí! Listo. ¿Muy bien? Ahí están, ya están, ya están, ya están. Y nos vamos a hacer el suporte. ¡Ocho para chama! ¡Ojaran y se están! ¡Muchas! ¡Muchas! Muy bien hermanos. Listo. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¡Listo! Bautismo, después Santa Cena, matrimonio. Conviviente, primero es matrimonio, luego bautismo. Bautismo. Primero bautismo, Santa Cena, matrimonio. Casar con ellos, matrimonio. Y no se van a ser hermano. Eso es lo que tenemos que cumplir en la Iglesia. No estará responsable de ser hermano. ¿Amen? Preocupad. Si hay que ser conviviente. Para regrame y para ejecución, que hay que ir a mi matrimonio, te voy a dar a las personas aquí. Primero civil, hermano. ¿Amen? Primero civil, ante las autoridades civiles. Alcaldía de Casar Ramosunche, se manda muñe en el cerro Habecu, para que se encuentres matrimonio espiritual. ¡Ena que van a ser hermano! Así es que hermanos, vamos hermanos, para laике, que es el Cueratique. Que es el Cueratique, que es el Cueratique. Que es el Cueratique que es el Cueratique. ¡Amen! ¿Tú coca? ¿Listo? ¿Se quiere otro de la enseñanza? A ver si empezamos. Tú tienes que perseverar, mamá. Pase lo que pase, tienes que perseverar. Cualquier prueba que estás pasando son...